¡Gaby! ¡Te quiero ver! ¡A ver! ¡Una bonita ahí! ¡Para casa del señor Millagui! ¡Para casa del señor Millagui! ¡Ya mira! ¡Millagui! ¡No! 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 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a esto que es PES 2021 para NOPS. Esta sección en el canal en la que ayudamos a la banda que pues es digamos nueva o no conoce ciertos aspectos de PES. Donde pues damos tips, damos consejos y también ustedes son parte de esta sección. Porque dejan sus comentarios y dicen pues en qué quieren ayuda. Si se les dificulta algo, pues acá, acá lo vamos a tener en PES 2021 para NOPS. Así que bueno amigos, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a actualizar los fichajes y las alineaciones de PES 2021 muchachos. Así es. Vamos a actualizar las plantillas de PES 2021. Recordarles que en este momento, en la salida del juego, hay muchas ligas que no han comenzado. Hay ligas que comienzan un poco más allá del 15 de septiembre, que es en la salida de PES 2021. Y pues obviamente no hay plantillas actualizadas, no hay formación, inclusive algunos entrenadores continúan. Así que vamos a ver las plantillas en las que en este momento se está jugando. Creo que es de la liga inglesa la que ya arrancó, así que vamos a irnos ahí rápidamente. Voy a enseñarles rápido cómo están los equipos en este momento. Que no he aplicado la actualización, ¿ok? Inclusive no tengo ni option file, ¿eh? Vamos a darle. Ah, perdón, me pasé. Es difícil, ¿no? Sin option file es difícil. Agárralo, pero bueno, vamos a ver. Vamos al Chelsea, un equipo que, bueno, ya está jugando en la liga inglesa y que pues ha hecho fichajes importantes. Vean ustedes, así está en este momento, sin la actualización de plantilla correspondiente. Hay jugadores que siguen ahí, hay jugadores que ya no deberían estar ahí. Así que vamos a ver con la actualización de plantilla cómo va a cambiar esto. Así que venga, vamos. Recordarles, amigos, recordarles que esto es igual a PES 2020. Así se actualizan las plantillas igual en PES 2020. Así que para aquellos que se quedan en PES 2020 es lo mismo. Recuerden también que los servidores de PES dejan de actualizar plantillas pues una vez que termina la temporada. ¿Qué quiero decir esto? Que bueno, ya PES 2020 no va a actualizar los fichajes que se están realizando hoy en día, ¿no? Así que si ustedes quieren fichajes nuevos, alineaciones nuevas, eso ya lo van a tener en PES 2021. Lo mismo pasa con PES 2018, 17, 16. Inclusive los servidores de 17, 18 y creo que el 19 ya están cerrados. Así que no van a poder actualizar. Prácticamente es con cada PES que va saliendo es lo que se puede hacer acá. Así que bueno, vamos a darle muchachos. Vamos a ir acá en aplicar nueva actualización en vivo. Va a cargar. Ok, muy importante, muy importante. En este momento yo no tengo pues ningún opt-in file, ningún opt-in file de selecciones ni de clubes, ¿no? Así que en esta ocasión le voy a dar los dos. Si ustedes llegan a tener alguna, digamos, selección por ahí que editaron, por favor, desmarquen esta casilla. Si ustedes están como yo comenzando, márquenla para que las selecciones se actualicen también. Otra cosa también que quería decirles es que es muy importante, muchachos, muy importante que revisen bien sus opt-in files. Revisen bien si pues algunos clubes tocan o no tocan las alineaciones. Creo que hay algunos opt-in files que sí les gusta tocar las alineaciones de las ligas que vienen, digamos, aquí en PES 2021. Así que chequen bien, chequen bien sus opt-in files. Bueno, una vez ya agregado acá, vamos a darle, muchachos. Se viene actualizando. Y va a empezar a descargar. Una cosa más, amigos. Esto les va a ayudar a que si ustedes llevan su consola a otro lado, donde no hay internet, donde no hay acceso a una actualización en vivo mediante internet. Bueno, acá les va a pedir guardar. Guardan los datos, por favor. Si ustedes se lo llevan, va a estar actualizado siempre. Ok, siempre va a estar actualizado si ustedes continuamente realizan esto. Esto después de cada... Creo que no sé si ahora va a ser jueves ya el mantenimiento. No sé todavía, pero después del mantenimiento se actualizan las plantillas. Así que cada mantenimiento, si ustedes quieren, hagan este movimiento. Vamos a ver al Chelsea, vamos. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver equipo. Tendría que ya... Perdón. Tendría que ya... Están los nuevos, eh. Vamos a ver. Y bueno, como pueden ver, pues ya. Ya se ha mejorado esto. Ya vieron. Se ha actualizado la plantilla. Inclusive, eh... Ya tenemos, creo que por acá. Ah... No sé si... Bueno, sí, acá está Batshuayi. Por acá creo que ya tenemos a los nuevos fichajes. Déjenme ver por acá. Ya están los nuevos fichajes. Sijic. Vean a Sijic. Ya está en el Chelsea. Y bueno, amigos. Así. Así queda entonces la actualización de plantillas. Recordarles muy bien, amigos. Recordarles muy bien. Hay ligas que no han comenzado. Hay ligas que, pues... Inclusive hay unos fichajes que no se han realizado. Que no se han presentado, pues, los fichajes. Ya de a poco se va a ir actualizando esas ligas. Me parece que la liga italiana... La liga italiana todavía no, muchachos. La liga italiana vendrá en octubre. Vendrá un DLC donde, pues, ya se va a actualizar la temporada dos mil... ¿Qué es? Dos mil veinte, veintiuno, ¿no? Creo que va a ser. Y bueno, así se actualizan las plantillas, muchachos. No olviden suscribirse al canal. Suscríbanse, suscríbanse al canal. Si no están suscritos, por favor. Ah, muy importante. Espérenme, muy importante, muy importante, muy importante. Antes de que se me olvide. Antes de que se me pase. Siempre, siempre que ahí tengan algo. Siempre que hagan algo. Vayan y guarden, por favor. Guarden. Muy importante, muchachos. Guarden, guarden, guarden. Todo lo que vayan haciendo. Así que, bueno. Hasta aquí dejamos el video. Espero que les sirva de verdad. Espero que les funcione. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Déjenmela aquí en caja de comentarios. Yo se los voy a responder. Si también tienen alguna sugerencia de video. Háganla, por favor, en caja de comentarios. Y bueno. Suscríbanse en el canal. Suscríbanse al canal, muchachos. Por favor, suscríbanse al canal. Que vamos a tener muchos más videos. Así que, bueno. Nos estamos viendo. Cuídense. Bye.